Yo también Mira, venía a ver aquí Señores, es el... Mira, estas pistolas las podemos ocupar para tirarle a tu mamá, mira Aquí hay matardos, ve, Estela ¿Ve, Estela? Sí, mira, hija Aquí hay matardos para las pistolas, ve Mira ¿Y será la misma taza? Sí, seguro, porque mira eso Ah, no, pero nosotros tenemos de esto, ve que en la punta Ajá Lo voy a sacar, mira eso Es como para tirar pistolas de... Espera no se encuentran, las podemos entregar a mi, mira Mira Señores, qué juguetes venden ahí en Estados Unidos, déjenme Mira ese Esta calavera Bien, qué chévere ¿Cómo la ve vos? Ya, mira, para esa bonita Sí, va Mira Helicóptero, helicóptero Hay bastante, va Y va a desgalillarse aquella que te cuesta De Space, ve Sí, mira, ve El de los Power Rangers ¿De qué es? Ah Pero hay Transformers Sí, hay Transformers ¿Y ese qué? Ah, sí Sí ¿Mira ese? Sí, creo que es un Decepticon Sí Ajá Dici Ahí está Está Mira Quince dólares ¿Ah? ¿Puedes regalar esto? ¿A quién? A mí, para llevármelo para allá Para la escuela No Mira Zuman Mira A este tenemos Ajíman ¡Vení! Mira Es lo que estaba ya de Chifu Tenemos Ajíman Pero este es Zuman ¿Zuman? Sí Eso Color cartón Mira Uy Este es el de Este, ¿no? Este es el Autobot Este es un Prime Y se hace Gorila Es Optimus Ay, señores Si vienen de allá Consíganme de estos Ajá ¿Qué pasó? Sí Están tan locos Ya no Estos carritos son bonitos Para regalar Porque Ya en Ya en 40 carritos Y vales 50 ¿Vale? Ya que a dólar Cada carrito Está bonito Este es de Chagui Sí Bueno, señores La Navidad ya llegó Buenas Ya llegó, señor Ay, mira Aquí vienen 3% Metal Machine Oh, a mí me gustaba Tener de esta nave Fíjate Sí No tenía muchas Como Como 2 o 3 Siga viendo Fíjate que como Los hermanos lejanos Bueno, vienen de Estados Unidos Y andan Paseando, paseando Paseando Y no logran comprar Y de repente Ya tienen que ir Solo vienen aquí Y se lleva a su recuerdo ¿Ve? 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 De todos estos Porque nosotros Siempre Nunca Nunca Llamo ¿Qué hay abajo? ¿Cuál de todos estos Nos recomiendan? Por favor Sí Y algo que no sea Muy carito Y díganos ¿Por qué nos lo recomiendan? Ajá Eh, chiquito Baleón Chiquito Muy caro Sí, Gaviano Vuela, señorajitos De Navidad Ya Ya Hoy tendríamos Aquí tendría que ver Calabazas Y todo es de Navidad, señores Tojito, todito Yo creo que les vamos a hacer un video De la decoración navideña Hoy sí, decoremos, vos Buen reto, me suponiendo Sí, decoremos Con un presupuesto de 10 dólares Toda la casa con luces Hola Yo dije Yo la conozco Dije Ese pelo lo conozco Dije Ni a Jennifer ¿Y qué anda comprando? El local El local Ah ¿Y qué nos va a tener de nuevo este mes? ¿O qué va a hacer? Gallinas por encargo Pavo Sí, empezamos gallinas por encargo Trotamos de ser un menú diferente Para ese día Sí, va Hola, hola Voy a ver si le llevo una piernita yo para tal vez la hace usted Y me dice usted ahí ¿Cuánto sale? Eso lo hablaremos en privado No, pero si ustedes quieren Ella tiene un restaurante sobre el Bypass Un comedor, va Ella lo pintó junto con él Estuvieron trabajando Y ahora ya está creciendo Y hoy ya lo van a adornar Sí Que miren que yo estoy Desde que abrimos a probar los panes El sábado Ajá Y ya que vayan a hacer el encargo Vayan a hacer el encargo para Jennifer El 24 del 31 No, de veras Yo quisiera un día Que nos hicieran una piernita Una piernita ¿En salsa de qué se hace? Bueno, hay varios Esto puede ser oleado El sábado amarillo Como el cerdo comina Sí Es que el cerdo es una belleza Cómo hay daño Pero qué lindo es Sí Bueno, señores Vamos a seguir viendo Yo le he puesto que le cobre toda la casa Con un presupuesto de 10 dólares ¿Cree que lo logra? ¡Tapá! Gracias Cuídense Bueno, ni amargarista Tiene retos Ey, de veras Jennifer, mirá Las amantes O los amantes Oye, rosado Mirá Qué bonito Sí Fuera de lo común Se ve bonito Fuera de lo común Me entiendo Me llama Calla eso Sí De Galeano El apureño Ahora Sí Mi orgarita Así hacen conmigo Que de por eso no me gusta eso Yo teque, teque, teque Ay, mira ¿Qué? Ponete que te voy a dejar una foto Agarra el árbol Agarra Gracias Sí, en el árbol En el árbol Te voy a quitar aquí los millones Ay, Dios Vamos Véame Veanme Así está bien Un, dos, tres Vas Señores Siga viendo Qué rico me llega a mí qué lindo nos hemos andado hallando hoy ve cómo estamos en los cuentos van a ver hoy claro hoy vamos a estar regalías y el año pasado qué lindo ahí está ahí ya lleva a ver fiesta la lucha trabajando en estos momentos me llega mira y acaso se serán buenas yo digo que quiero ver yo y serán buenas de la canción te quiero ver y si es fíate que está me mandaron a mí christian y azucena una vez son buenas tienen una chibola aquí cuando la bris tiene una chibola son buenas no no sin alcohol sin alcohol los chinos no chupan mucho y los esperamos yo voy a llegar gracias dando ganas de llevarme el pavo de test giving una pascua otra vez calla la señora bosque después de cristo y a margarita y nos llevamos el pavo de test giving como van a venir los amigos extranjeros y ahí venís mira vamos a ver el pavo uy aquí está el pavo te voy a dar que lo elijas vos somos tu hermano tu cuñada y para vender panes con pavo a ella mirarle las marcas hijas este es como criollo el año pasado lo celebramos también que no te van a contestar una encuesta ahorita por qué este es este se llama carolina este se llama que nos digan cuál es aquí no anden inventando que pavo tienes que aquí es así se hagan yo digo que es carolina que vale no pero ahí tiene el precio que rico que vale queremos pavo que vale pero este vale 36 ese vale 36 velo y mirad los otros precios mirad de pata ya no pues van a la niña margarita arruina los referentes del fútbol mar 16 libras este vale 35 en eso andamos y en eso andan estos son como criollos esos son como criollos por si manchado el cual este será abajo el pavo de la discordia va a llamar el pavo de la discordia vaya estamos a llevar y porque son miradas se miran como es que lo con mucho más 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 pequeñita y si pensamos en libros este es de pesa ese pesa 16 ok ya ya y esto el de carolina y le llenaron de sangre mira ana todos han disfrazado no y el de qué viene no es disfrazado no de carnicero de goldman ahí estamos es un de la misericordia siga viendo y nunca la de cerdo nunca vámonos bien de pollo indio bien todo va todo está rico toda la variedad de pollo lo que usted me diga que me recomienda eso me voy a llevar ahorita vamos allá filete vamos vamos a ver voy yo ella nos va a recomendar pollo indio patrocíname algún día todo esto ok voy a llevar también está en un 50 de minacernita entonces lleva una pierna ok ok pollo indio gracias nos vemos amiga pásala bonito gracias que rico vaya pochito me regalaron pollo no bailas conmigo no esto no se puede no trae 25 de alcohol y esto es sangría en ver es sangría eh plantas 26 es que rico que rico dije aquel es todo un poco siga viendo